¿Cuántas promesas quedaron atrás? ¿Cuántos recuerdos desde el silencio? La tenue luz de tus ojos al atardecer El beso que me robaste por primera vez Ahora queda por dentro Melancolía De un sentimiento triste Tal vez fue tanto lo que te amé Que no me alcanzan ni las palabras Quedamos uno y el otro Tal paraguas Abiertos los corazones De par en par Lo nuestro era tan fuerte Nunca lo olvides Fue para siempre Era tan bueno el amor Que creció entre los dos Era como un bello cuento de hadas Pero un día el dragón No robó el corazón No supiste luchar con valor No fue magia ni luz No fuiste el príncipe azul Tal vez fue tanto lo que te amé Que no me alcanzan ni las palabras Que no me alcanzan ni las palabras No hubieras Tal paraguas Abiertos los corazones De par en par Lo nuestro era tan fuerte Nunca lo olvides Fue para siempre Era tan bueno el amor Que creció entre los dos Era como un bello cuento de hadas Pero un día el dragón No robó el corazón No supiste luchar con valor No hubo magia ni luz Si no fuiste El príncipe azul No hubié No hubiera No hubiera Gracias.